Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí, Mano Rodri, del equipo 3G Racing Team Y bueno, os traigo hoy la guía de serie de fabricantes que tenemos este sábado La combinación es Laguna Seca Grupo 4, una combinación bastante facilita Así que bueno, como siempre, os enseño la guía en plan frenada, trazada, marchas y demás Y a continuación pues vamos con la vuelta rápida Pues en la primera frenada gente, vamos a frenar en el segundo cartel que es el número 3 ¿Vale? Pasamos número 4, número 3, justamente en la línea blanca que hay ahí en la parte derecha Comenzamos a frenar, tocamos piano, nos abrimos un poquito para buscar el otro ¿Vale? Que sería este, le subimos una marchita y buscamos el otro piano aquí Siguiente curva, un poquito antes del cartel número 1, comenzamos a frenar y a girar Aquí, comenzamos a girar, tocamos piano, vamos acelerando poco a poco y buscando el otro piano Aquí soltamos un poquito el coche, un poquito antes del número 1, ¿vale? Aquí, sería, ¿vale? Aquí lo que puede ser dos cosas O frenáis un poquito para encarar el coche o simplemente de ahí correr el coche Y a medida que va pasando la curva, pues vamos acelerando progresivamente, ¿vale? Aquí aprovechamos el piano Todos los pianos de este circuito es muy estreso Pero aunque sea muy estreso, hay que aprovecharlo al máximo Porque el circuito de Laguna Seca es bastante estreso Entonces, mientras más aprovechamos el espacio, mucho mejor Aquí vamos a frenar el cartel número 2, que aparece en la derecha Nos tiramos al piano Aquí, mientras más tarde se tire mejor, para hacerlo lo más abierto posible Buscamos este piano Siguiente curva, un poquito antes del cartel, el número 1 Que aparece aquí en la parte derecha 2, el 1 Aquí un poquito antes, tiramos el coche Tocamos piano, cuidado con la banana Y aquí incluso podría progresar lo verde, que no hay problema El problema obviamente es si rozas la tierra Llegamos al secacorso Vamos a frenar en el cartel número 3 O justamente cuando comienza también el piano, también sirve ¿Vale? Siempre lo más recto posible Y pegadito a la parte derecha Para tener ángulo en la salida del secacorso ¿Vale? Lo de izquierda tocamos un poquito lo verde Y como siempre os digo, la Shikam Lo más recto posible ¿Vale? Tienes que intentar transformar este secacorso en una recta Muy recto Tocamos lo verde Aquí nos pegaríamos la parte derecha Pero no hace falta que toquéis el piano ¿Vale? Simplemente con que os abráis un poquito suficiente Para buscar este piano Buscamos el otro Mucho cuidado aquí, que va en bajada Y es muy fácil salirnos Aquí frenamos un poquito antes del cartel número 1 Tocamos piano de dentro Aprogresamos el piano de fuera Y en la última prueba vamos a frenar Entre el cartel número 3 y 2 Más bien en cuanto pasemos al 3 ¿Vale? Progresando el piano En el cartel número 1 comenzamos a girar Empezamos a acelerar Cuidado con la banana Y aquí, progresivamente, pues vamos acelerando Para encargar la última recha ¿Vale? Así que nada Esa ha sido la guía Y vamos con la vuelta rápida ¡Vale! ¡Vale! Pues nada gente Esta es la vuelta rápida de Laguna Zeca Y bueno Espero que os haya ayudado Y nos vemos en la próxima ¡Chao!